Si del universo de League of Legends tomas campeones, habilidades, objetos y monstruos y los mezclas en un juego de estrategia con su propio sistema de combate, mecánicas y progreso, entonces obtienes Teamfight Tactics. Teamfight Tactics es un juego de autobatallas por rondas donde se recluta un equipo de campeones para pelear por el primer lugar. Para ganar, debe ser el último en quedar en pie. Pero la victoria requiere una estrategia sólida. Prepárate para actuar sobre la marcha, ronda tras ronda. Haz que tu equipo sea una fuerza imparable en el juego al obtener oro y puntos de experiencia al final de cada batalla. A mayor nivel de experiencia, más campeones podrás colocar en el campo de batalla. Cada ciertas rondas obtendrás un campeón de regalo de una alineación compartida. ¿Guardarás tu oro para obtener interés? ¿Cambiarás tus unidades? ¿O comprarás puntos de experiencia para agrandar tu ejército? Presta atención a los orígenes y clases de tus campeones. ¡Hay cientos de combinaciones y enfrentamientos! Coloca campeones del mismo origen o clase para ganar efectos especiales para tu equipo. Encuentra las mejores sinergias para sobrevivir. Arma y combina objetos para obtener la ventaja para tus campeones. Cada objeto mejora una estadística específica. Si lo combinas con un segundo objeto, tendrás una pasiva única. Los objetos aparecen durante las rondas contra monstruos. También puedes encontrarlos unidos a los campeones en las rondas de carrusel. Esto es Team Fight Tactics. Un juego que será distinto cada vez que juegues. Con enfrentamientos en evolución y muchas formas de derrotar a tus oponentes. Si no has jugado League of Legends, no te preocupes. Con un poco de determinación y una mini leyenda, no tardarás en aprender. ¿Qué esperas? Desafía a tus amigos y destruya a tus enemigos en plataformas móviles y de escritorio. ¡Pruébalo! ¡Es gratis!